Buenos días, buenos días María José, buenos días. Mira, desde hoy vamos a hacer los nuevos programas de televisión Nueva Conciencia Sanadora para hacer un mundo mejor y con su creador Gerardo Bellman, que hacía mucho tiempo que no hacíamos ningún programa y ha cambiado el canal. Así que vamos a abordar el apasionante mundo de las vidas pasadas con una invitada muy especial que ya vino a hablarnos de este tema hace algunos años pero hoy viene a presentarnos su quinto libro El oráculo de vidas pasadas, publicado por Oberon en el 2021, en plena pandemia que es una coautoría con el ilustrador del libro Guillermo Hernández Coronado Son 64 preciosas cartas y un libro para interpretarlas que contiene información sobre el tema de vidas pasadas También veremos dentro del libro tipos de tiradas La interpretación carta por carta y un consejo práctico para cada carta Vamos, muy completo María José es terapeuta, como ya sabéis, transpersonal y periodista Como terapeuta se formó con el doctor Brian Wells en Estados Unidos siendo la primera terapeuta reconocida en España por el Instituto Wells en el año 2006 y hace tiempo De su experiencia profesional y personal crea su propio método terapéutico El viaje del héroe que lo practica en consulta privada y en cursos de crecimiento personal y ya va por la 13 edición Y también está dedicada a formar terapeutas en su Escuela del Inconsciente y de Constelaciones Familiares y Sistémicas de las que yo formo parte Es un honor formar parte de esta escuela Es un honor para mí formarse a ti, Paloma Muchas gracias Es autora de otros cuatro libros Los rostros de Eva Publicado por Edad 2004 Chakras, el viaje del héroe Arcano Vox en el 2010 Chakras, el regreso a casa Arcano Vox en 2012 Y vidas pasadas Un puente hacia el inconsciente de Oberon 2019 Y con el que estamos publicando ahora con vosotros sería el quinto Pues muy bien Querida María José Me gustaría preguntarte ¿Cómo surge la idea de hacer un oráculo de vidas pasadas? Bueno, pues la idea surge de una manera surrealista como muchas cosas en mi vida Porque fue cuando tuve que hacer la presentación del primer libro de vidas pasadas Un puente hacia el inconsciente Que lo publiqué al finales del 2019 Y fue la Hice una presentación Pues para la presentación Para poderlo presentar de una manera más divertida y creativa Se me ocurrió que como en ese libro hablo de las épocas Sabes que yo hablo de las diferentes épocas De las vidas pasadas Por las que uno puede pasar por vidas pasadas Y que para mí son simbólicas Pues decidí hacer un oráculo Que me ayudó Evelyn Mi amiga Evelyn Ramos Que es con la que yo Que es terapeuta también del inconsciente Y con la que yo hago el curso de Más allá de la Tierra y el Sistema Solar Bueno, pues mi amiga Que es una super hermanita Así que se le va a firmar la maquetación El diseño gráfico Me hizo las 64 cartas Que son las 64 épocas Que yo mencionaba en el libro de vidas pasadas Y entonces hice un oráculo Súper bonito Así con fotos de internet Para poderle hacer a los asistentes de la conferencia De la presentación Pues que les echarle las cartas A ver, coge una carta A ver con qué vida pasada tú vibras Entonces como estaba la editora allí Porque cuando haces las presentaciones De los libros Vienen los editores Le encantó la idea Y entonces me lo encargó Y entonces es cuando yo hablé con Guillermo Y le dije ¿Te apetece ilustrar un oráculo de vidas pasadas? Claro, y como siempre Pues nos embarcamos los dos Como hemos hecho en otros libros Muy bien Y además hacéis muy buen tándem Muchas gracias Nos divertimos mucho juntos Sobre todo Sí Bueno Tú te formaste con el doctor Wales En Estados Unidos Y llevas ya muchos años Haciendo regresiones a vidas pasadas Cuéntanos qué beneficio tiene la terapia regresiva Para las personas Pues la terapia regresiva Tiene muchos beneficios Porque por un lado Viajar al pasado Que yo explico La terapia regresiva Para las personas Que no se estén oyendo Y no sepan lo que es Es una terapia Como dice la palabra Incluye la palabra Que a través de la hipnosis Te llevas Te lleva Al pasado Ya sea a esta vida A la vida presente A la vida del presente Y también a vidas pasadas También se podría ir a vidas futuras ¿Vale? Pero eso sería más Progresión Y está dentro de la terapia regresiva Pero bueno La terapia regresiva De hipnosis al pasado Tiene como O sea Los beneficios que tienes Por un lado Que al conectar Con un cualquier momento pasado Que va a ser traumático Al revivirlo Como si estuvieras en el presente Porque todo Está en el presente Todo lo revives En el presente Al llorar Al sacar la rabia Al sacarlas Al conectar con las emociones Liberas el trauma Que está atascado ahí Los bloqueos emocionales Eso por un lado Y pero por otro lado Es información del inconsciente Y es simbólica Y da un montón de información De lo que realmente ha pasado En esta vida Con tu madre Con tu padre Con tu sombra Con tu karma Con lo que tienes que resolver Con lo que no ves Y eso te ayuda a dar Te da una conciencia brutal De lo que no ves Para verlo Y además Te ayuda a liberar A nivel traumático Y luego además Añadimos Que como es una terapia transpersonal Te da como una visión Desde el balcón Lo que yo llamo Desde el balcón Que es decir Te da una visión De trascendencia Entiendes Que a ti te han pasado Estas cosas En tu vida Para aprender esto Es decir Le da sentido A tu existencia También tiene que ver Mucho Con sacar la sombra ¿Verdad? Sí Claro Porque en realidad En el inconsciente Está El inconsciente Es un saco Gigante Donde metemos Todo lo traumático Y todo eso Que es traumático También es la sombra Y la sombra Es toda la parte Que negamos De nosotros mismos Y es incorrecta Que es incorrecta Para nosotros Para nuestras familias Para nuestra cultura Para nuestro tiempo Para la sociedad Y eso es un saco gigante Que queremos Que la gente no vea Y es En el momento En el que O sea Mientras que Nosotros somos psicos Y antes de ese saco Le damos tantísimo poder Que se apodera De nuestras vidas Y se convierte En un saboteador gigante Es decir Es la causa De nuestras enfermedades Es la causa De nuestros traumas Es la causa De que tengamos Problemas de pareja Miedo al abandono Miedo a la intimidad Cualquier tipo De enfermedad Psicosomática Cualquier tipo De bloqueo Esa es la causa La sombra Pero cuando la dejas De dar importancia Y la ves Uy yo que mala soy Y te ríes de ella Ya no tiene ningún problema Ya está O sea Integrado Integrado Y adelante Claro ¿Cómo es entonces Una regresión? ¿Se pierde la conciencia Del presente Y te teletransportas Al pasado? Pues no exactamente No teletransportas Esto es muy buena pregunta Porque mucha gente Que nos estará oyendo Y que nunca No conoce nada Del tema Pues se puede plantear Eso Que de pronto Tú con tu cuerpo Te vas a otra vida Y te puedes hasta Quedar enganchado En esa vida Y cosas raras No Las cosas no son así Bueno Nosotros tenemos Para que las personas Nos entiendan Nosotros tenemos Dos hemisferios Un hemisferio izquierdo Y un hemisferio derecho El hemisferio izquierdo Rige toda nuestra Toda la parte racional Rige la parte derecha Del cuerpo ¿Vale? Porque los hemisferios Están cruzados Pero bueno Rige toda nuestra parte Es nuestra parte racional En nuestro consciente Y luego tenemos Un hemisferio derecho Que es nuestro inconsciente Y es la parte intuitiva Y emocional Cuando hacemos una regresión El ambiente que se crea Y la hipnosis prop misma Fomentan un montón Estimulan un montón El hemisferio derecho Porque se apagan las luces Te tumbas Al tumbarte Pierdes la verticalidad Y de alguna manera Te adormeces Te ponen un Se utiliza también Se puede utilizar Aromaterapia Se utiliza música Y el terapeuta Va sugestionando Con un montón De símbolos Y recursos De imágenes Y de sensaciones Para que se consiga Un estado de Un estado de Pues eso Un estado alterado De conciencia Un estado de Pues una De hipnosis profunda Y la persona Accede A su mundo Del inconsciente A través de lo simbólico Lo que pasa Es que el hemisferio izquierdo Está activo Porque tú no estás dormida Estás despierta Tú sabes en todo momento Que estás tumbado ahí Y que tú Tú te sabes en todo momento Que luego Al cabo de dos horas Que tú vas a salir De la regresión Vas a Tienes que cambiar El parquímetro Que después te vas a trabajar Estás escuchando Los ruidos de la calle Estás escuchando Todo O sea Eres consciente Plenamente De que estás aquí ¿Qué pasa? Que desde la parte izquierda Yo a la parte derecha Y a la parte izquierda Del cerebro Los llamo Para que nos entendamos bien Nos rellamos un poco Los llamo A la parte izquierda Le llamo El intelectual Sesudo Y a la parte derecha Le llamo La Adita ¿Vale? Entonces La Adita Ha recreado un mundo En el que tú vas Por un puente Una niebla Te deshaces en esa niebla De pronto Mírate los pies Y las manos Estás en otra vida Y tú te ves en otra vida Porque has entrado ¿Vale? Desde luego entras Casi te diría Que es muy difícil No entrar Solamente Le cuesta entrar A mucho A las personas Que son muy controladoras Y muy mentales Y al final Con el tiempo Lo acaban consiguiendo también Pero claro Tú entras Pero tienes Al hemisferio izquierdo El intelectual Sesudo Diciéndote Esto es mentira Son pamplinas ¿Cómo vas a ir a otra vida? Si estás aquí Y estás oyendo al vecino Que está Pues lavándose el pelo Y el checador del vecino Esto no puede ser verdad Te lo estás inventando Bueno Pues eso es lo que sucede En una regresión Que la parte izquierda Del cerebro Te hace sentir Que tú te lo estás inventando Pero no te lo estás inventando Es información De tu inconsciente Simbólica y emocional Pero no te lo estás inventando Lo que sucede Es que claro Eso es lo que parece Que te lo inventas Pero no teletransportas Lo que sí pasa Es que si a través Las dimensiones Viajas en el tiempo Puedes hacer hasta Viajes astrales Puedes tener la sensación De que se te duerme El cuerpo Y no lo puedes mover O sea Tienes sensaciones De viajes astrales Porque si se hace bien Una regresión Se hace un viaje astral Y si entras En otra dimensión Ahora El hemisferio izquierdo Va a estar Dando todo el rato Por saco Y diciéndote Que te lo estás inventando Y que eso es mentira Entonces ¿Qué hay que hacer Para que eso no pase? ¿Qué va a pasar? Pues decirle al hemisferio izquierdo Nos lo vamos a inventar Tranquilo Venga Somos guionistas De vidas pasadas Y vamos a inventarnos Una regresión Otra vida Luego no va a pasar eso No te lo vas a inventar Pero así el otro Se va a quedar más tranquilo Pero vamos Cuando se analiza Te das cuenta De que no te inventas Absolutamente nada Y que el inconsciente No da puntadas sin hilo Todo es correcto Y todo está perfectamente Hasta comprobable Porque todo va a significar algo Muy bien Otra cosa que yo te quiero decir Y quiero que lo expliques Es A mí hace tiempo Me hicieron una regresión Donde la persona Iba diciendo Todo lo que ella iba viendo Y para mí Eso es erróneo Porque somos nosotros Los que vemos Nuestro propio trabajo Y nuestro inconsciente Y tú ahí Lo haces perfectamente Pero No te entiendo ¿Qué era el terapeuta El que te decía Era el regresionista Me decía Lo que estaba pasando Y tal O sea Como que Él dirigía Él dirigía Lo que él veía Claro Pero es que eso Lo hacen Eso No lo hacen Terapeutas Regresionistas Porque Una regresión Se la tiene que hacer Uno con un terapeuta Eso Eso lo hacen mucho Los videntes Eso es una manera De regresionar Desde la Mediunidad O desde la Evidencia Que Son ellos Los que se conectan A través De lo que Les llega De la persona Pero eso No es tan Terapéutico Porque Claro Porque la persona No entra en la emoción Aún así Sí sirve Para personas Que les cuesta Un montón Entrar Porque las personas Que les cuesta Un montón Entrar Es porque Tienen un bloqueo Emocional Del 15 Y porque Son muy mentales Pero es que Si son muy mentales Tienen un bloqueo Emocional Del 15 Entonces Sí les puede ayudar Ese tipo De regresión Lo que pasa Es que para mí No es tan efectiva Como que lo haga La persona Yo en concreto Sí que hago Un tipo de regresión Parecida a esa Pero no es Tampoco es esa Vale Que en la que A través del método De constelaciones De pasarme La energía A la persona Con el Con el Tema Que quiere tratar Con personas Que no entran Ni para atrás Lo hago yo La regresión Por ellos Vale Yo entro Pero es a través De constelaciones Y ese tipo De Constelación Regresión Sí que he comprobado Que las personas Que son Que están muy bloqueadas Y las ayuda Lo que pasa Es que yo prefiero Mil veces Que la persona Lo haga Para mí Es muchísimo Más sanador Que la persona Lo haga Ella A hacerlo yo Por la persona Vamos Mil veces Sí Entonces El oráculo Es otra herramienta Para acceder A nuestras vidas Anteriores Sí Es otra herramienta Lo que pasa Es que no es Una herramienta Terapéutica En sí Es decir No es una forma De regresionar O sea No sustituye Una terapia regresiva Haciendo Una regresión Es una manera De jugar De hacer una forma Con las vidas pasadas Y que te dé Información De tu inconsciente Es como un tarot O como lo que viene A ser un oráculo De los angelitos De cualquier cosa O sea Este da información Está bien Está bien Como para tú Entrenarte En esto De las vidas pasadas Como ir entrando Es un juego Yo lo recomiendo Sobre todo A la gente Que hace regresiones O hace mis cursos Que hace un montón De cosas De constelaciones De regresiones De todo esto Pues está guay Porque es como Te amplía información Pero a ver Nunca sustituyo Una terapia No pretendemos eso Una terapia Es una terapia Igual que el libro Que escribí De vidas pasadas Un puente Del inconsciente No es una preparación Para terapeutas Para ser terapeuta De regresionista Pues yo formo Paloma Tú lo sabes Le falta mucho tiempo Son tres años Y son tres años Muy duros De mucho trabajo Porque Te tienes que hacer Un experto En el inconsciente Para poder regresionar A alguien Y poderle ayudar A interpretarlo Luego Porque la interpretación Es difícil Pero yo si veo Una cosa En este tarot Como está Totalmente Canalizado Tú cuando haces Una pregunta Personal Siempre Da en el clavo Sí, sí Claro Porque sí está Sí es verdad Que está Canalizado Totalmente Totalmente Y luego además Los dibujos Ahí se me ha ido Espera Que se me ha ido El Este Los dibujos Son Aparte Son preciosos Porque Guillermo Es una pasada Como dibuja Pero Pero es que son Pero os voy a poner aquí Un poco Son Vamos Están Cada símbolo Cada detalle Está totalmente elegido Por él ¿Sabes? Sí Súbela un poquito Súbela un poquito No es baladín No ha pintado esto Porque me apetece Poner el azul Es que aquí el azul Que es Bizancio Vamos Está representando Un montón de cosas Sí O sea Esta no sé cuál Estas son los pueblos Bárbaros Estas Como que se ven Los pueblos Bárbaros Pero está todo Totalmente Pensado O sea Este es el horror De Mao Zedong Y los dictadores Del siglo XX El holocausto Sí O sea Todas las cartas Grecia Aparte de ser bellísimas Y muy armónicas Y muy bonitas Y todo está Pues hecho con muchísimo mimo Y mucho detalle Todo está Totalmente Val inconsciente Hasta el reverso Que hemos puesto En el En las cartas Que es un niño Metido en un bebé Metido en un ADN Vamos Es que están Totalmente pensado Luego Los textos Que ponemos También Totalmente Todas las posibilidades De lo que puede ser Esa vida En positivo En negativo Vamos Si te pasa O sea Todo Está totalmente Vamos Curramos un montón O sea Yo que lo dije Mira qué divertido Lo que vamos a hacer Guillermo Vamos Que verano nos metimos Los dos de curro Vamos Vamos Me acuerdo Perfectamente Bueno Que verano Y qué año Pero el verano Fue lo más Sevi Pero cuando tuvimos Más tiempo Porque además Fue una época En la que yo me trasladé También O sea Fue una locura Pero vamos Que sí Sí Vale Se trata Se trata Se trata Nada más Y nada menos Que de 64 cartas Que son 64 épocas En las que puede haber tenido Encarnaciones pasadas Cualquier persona En la introducción En la introducción En la introducción de este librito Que acompaña Las cartas Se corresponden A los Hexagramas De Lichín ¿Qué quieres decirnos Sobre esto? Bueno A ver Es que esto de Lichín Yo quiero aclarar Que nosotros Yo A lo mejor Yermo más Pero yo en concreto Yo de Lichín Sé muy poquito Muy poquito O sea Yo no soy una experta En Lichín Pero entonces No queremos hacer Un Lichín O sea El libro El oráculo No es un Lichín Pero ¿Qué pasa? Que tenemos 64 épocas Entonces Que son Que son 64 épocas Que yo puse En el libro anterior Sin pensar en nada Evidentemente ¿Vale? Pero Son 64 épocas Entonces Al ser 64 épocas Como el Lichín Tiene 64 hexagramas Pensamos Que podíamos hacer Una analogía Entre las 64 Entre los 64 codones Del ADN Que en realidad Son esas 64 épocas De las vidas pasadas Porque Las vidas pasadas Están dentro De nuestro ADN Es decir Nosotros viajamos A vidas pasadas ¿A dónde vamos? Cuando dices Tú Te coges un tren Ahora para vivir A vidas pasadas Pero ¿A dónde vas? Pues pasa a tu ADN Todo está dentro De nosotros Está dentro De nuestro ADN Nosotros tenemos 64 codones De nuestro ADN Que es lo que nos permite Viajar a vidas pasadas Es como Las vidas pasadas Es una super sopa De letra Donde nosotros Tenemos en el ADN Todas las vidas Flotando a la vez Y nosotros vamos Cuando vamos A coger una carta Tenemos que Soliciar que las cartas Es esa sopa del ADN Esos 64 codones Del ADN Y nosotros decimos ¿En qué vidas Estoy vibrando? Pues en esta En la edad En la baja edad media ¿Me explico? Entonces Está representando Esas 64 cartas Esos 64 hexagramas De lichín Que son a su vez Los 64 codones Del ADN Que es donde Que contiene Nuestro pasado Es decir Nuestras vidas anteriores Claro Que tiene que ver Con nuestros registros Acásicos Claro Tiene que ver Con nuestros registros Acásicos Porque todo es lo mismo En realidad Cuando alguien te abre Los registros acásicos Está conectando Con nuestros 64 codones Del ADN Que son Esas 64 épocas Entonces Por eso Hemos querido Nosotros hacer Esa analogía Y hemos utilizado Ese recurso Del lichín Pero desde luego El oráculo No pretende ser un lichín No es un lichín Eso no Pero Nos ha hecho gracia La conexión Porque en realidad Tiene un montón Que ver con el ADN Porque en realidad Cuando nosotros Vamos a vidas pasadas Pues eso Lo que os digo Las vidas pasadas Son como una sopa Una sopa de letras De cuando nosotros Éramos pequeños Cogemos un puchero De sopas de leche Tresas Lo ponemos encima Del cuenquito ¿Vale? Y entonces Ese puchero No es una vida Es todas las vidas Que tienen que ver Con un tema emocional Que yo tengo En estos momentos Que yo tengo En estos En el tiempo presente Es decir Que yo ahora mismo Estoy vibrando Con las relaciones Con los demás Pues Yo cojo un puchero Ese puchero Y entonces La vida que me salga Que me va a salir Una vida Una carta No es una Porque cuando nosotros Hacemos una regresión Lo que no sabe la gente La gente piensa Es que vas a una vida Que es en Roma Por ejemplo Vale Tú vas a una vida Que es en Roma Pero no está siendo Una vida Que es en Roma Tú estás siendo A 50 vidas Que tú tienes en Roma Y que no solamente A lo mejor tienes en Roma Tienes en los alrededores De los pueblos colindantes Al Imperio Romano A lo mejor también tienes Son vidas Son vidas Tetruscos Pero que tu Tu inconsciente Lo que haces Todas Mezclarlas O sea Alinearlas Colocarlas Y resumirlas En una Que te van pasando Cosas Pero que no Está hablando De una sola vida Está hablando De un montón De vidas Que tienen que ver Con ese tema Que en realidad Es lo que tú Coges del puchero De la sopa de letras Y tú lo que pasa Es que lo resumes En una Porque tu Tu consciente No puede Meter las 50 vidas A la vez Y ser consciente De las 50 vidas A la vez Seríamos Nos volveríamos locos Y sería Explotaría nuestro cerebro Al hacer la regresión Entonces para poderlo sanar Y poderlo comprender Lo metes en un personaje Que es Braulio Que vive esa vida En Roma Y que le pasan Un montón de cosas Y que se muere En el circo De los leones Realmente le está hablando De temas con el poder Pero no le está hablando De una vida No le está hablando De un montón de vidas Claro Y está sanando Es un montón de vidas Sí Ya me has explicado Un poquito Porque cada una De esas cartas Tiene una interpretación Simbólica Te hablan De qué momento emocional Estás viviendo En tu vida presente Y si las vidas Simbólicas Son irreales A ver Mira Esta es una conversación Que yo he tenido Con Brian Ways En concreto Porque yo tengo Una visión Diferente Él también Él también Piensa esto Lo que pasa es que Ahora os cuento Vamos a ver Para mí Las vidas pasadas Son simbólicas Vale Pero Es mi Es como Es mi visión De las vidas pasadas Es algo que yo A donde yo llegué Con mi propia experiencia Pero porque Para mí Las vidas pasadas O sea Yo las interpreto Como si fuera un sueño Es decir Hay un escenario O sea El escenario Es esa época La Edad Media Me habla de La sombra más oscura La noche oscura Del alma Una persona Que se encuentra La Edad Media Está en el inicio De un proceso Terapéutico Lo tiene todo En sombra Por ejemplo Si me sale La época De la Baja Edad Media O sea Una época Posterior De los siglos XIII Una cosa así Esa persona Está mejorando Y está entrando Más luz en su vida Si vienen Son los celtas Es que tiene Una parte sanadora Muy fuerte De conexión Con la Madre María A mí me ha Habla de eso Cada época Es decir Para mí son simbólicas Y todo lo que pasa En la regresión Es simbólico Pero ¿Qué pasa? Que cuando uno dice Que algo es simbólico Parece que está diciendo Que es irreal Claro Pero Porque parece esto simbólico Y entonces la persona dice Vale Pues entonces son tonterías Que tú te estás imaginando Es un psicodrama Que te estás montando En tu cerebro Y que esto es irreal No Para mí no es irreal Porque yo creo En la reencarnación Yo creo firmemente Que nosotros tenemos Vidas pasadas Vamos Que las tenemos Todas dentro del ADN Que son 64 codones Del ADN Que nos hacen viajar A otras vidas O sea Tenemos vidas pasadas No solamente pasadas En la Tierra Tenemos vidas Tenemos vidas en otros planetas Tenemos Hemos podido pasar Por vidas de animales En esta Tierra Y también en otros planetas Porque los animales Vienen de otros planetas O sea Tenemos vidas En el sistema solar Fuera del sistema solar Tenemos vidas Paralelas Tenemos vidas futuras Es decir Y todo para mí Es totalmente real Pero ¿Qué pasa? ¿Qué es simbólico? Yo todo lo interpreto De forma simbólica Paloma Que yo vaya hoy de naranja Y mi contexto De mi habitación Del lugar donde estoy Sea morado Y tú vayas de morado Para mí es una súper Sincronización Es una señal Es simbólico Me está hablando De algo Del inconsciente Para mí Se me rompe el zapato Hoy No es que se me rompe El zapato Porque está viejo Es porque Algo me quiere decir A mí mi inconsciente O sea Para mí Todo, todo, todo Es simbólico Pero este momento Aunque sea simbólico Es real ¿Sabes? O sea Claro Las sincronicidades Las sincronicidades Son reales O sea, si Esas coincidencias Que se dan a la vez Están ocurriendo A tiempo real En este momento Pero ¿Qué son? Son simbólicas Pero por ser simbólicas No dejan de ser reales Si tú tienes un sueño lúcido Tú has salido del cuerpo Y has tenido un sueño lúcido Y te has ido a otro lado Pero es simbólico Es simbólico Pero es lúcido Es lúcido Es real Es real Ahí entra Tidimensionalidad Mucho Claro Entonces Para mí Las vidas pasadas Son simbólicas Es un recurso Que yo tengo Para avanzar en la terapia Y para ayudar a la persona A saber cuál es su inconsciente Pero son reales Totalmente reales ¿Qué le pasa a Brian Ways? Yo le comprendo perfectamente Vamos Para mí Brian Ways Yo le admiro un montón Me parece una bellísima persona Y creo que es el pionero Y creo que es el pionero de esto Y se merece todos los honores Pero a él ¿Qué le sucede? Que él Él empieza Porque O sea Él se mete en todo esto Porque le hace una regresión A una paciente suya Y esa paciente Revierte Sus problemas Que tenía un montón De problemas Durante un montón De tiempo de terapia Que no lo revertía Ni para atrás Lo reverte Cuando empieza a ir A vidas pasadas Y además Los maestros Le empiezan a contar Cosas personales Sobre él Entonces él Decide Dejar su carrera De psiquiatra Neurofarmacológico Y se pone A investigar este tema Le ridiculizan Le humillan Le hacen la vida imposible Se ríen de él La sociedad médica Como siempre Como siempre ¿Vale? Y él Llega a un montón de cosas Él no puede A día de hoy Decir que eso es simbólico Porque Él ha pasado Demasiado tiempo Luchando Para que la gente Le crea que eso es real Entonces no le puede Vender a la gente Que eso es simbólico En su mentalidad Eso no entra Él sabe que es simbólico Y desde luego Es junguiano también Y él O sea No es que sea junguiano Oficialmente Pero él Él cree en Jung Y considera Jung Hace muchísimas similitudes En su proceso terapéutico Con Jung Utiliza Muchos recursos junguianos Pero él no puede Ahora Después de cinco libros O seis libros O diez libros No sé cuántos libros tiene Después de Lo que él sufrió Y luchó Para decir a la gente Que existen las vidas pasadas Y que eso es terapéutico Regresionar a ellas Decirle a la gente Que son simbólicas Porque la gente Porque la gente La gente le va a decir Pero vamos a ver Usted que cambia de chaqueta Para él eso es imposible Pero para mí no Porque yo Yo me he formado con él Pero yo soy junguiana O sea Entonces yo para mí Existen las vidas pasadas Yo soy una encarnacionista Sí Pero para mí también son simbólicas Y eso no las quita realidad Claro Claro Bueno Habláis mucho en el oráculo Y en el anterior libro de vidas pasadas Un puente hacia el inconsciente De que el libro no es lineal Sino circular Que el tiempo no es lineal Sino circular Y que todas las vidas Se están dando al mismo tiempo ¿Puedes explicar eso? Sí Eso es una locura Pero vamos O sea Parece que nos hemos Como nos hemos tomado un trippy Y ya como yo Cuando decimos eso O cuando yo digo yo En el libro de vidas pasadas Un puente hacia el inconsciente Es porque Vamos a ver Nosotros nos pensamos Que el tiempo es lineal Porque nosotros Es la sensación que tenemos De Consciente O sea Perdón Presente, pasado y futuro Estamos El pasado fue ayer El presente es este momento Y luego nos vamos al futuro Que es lo que vamos a hacer Dentro de una hora De dos horas O el día O la noche De esta cena La cena de la noche En fin O mañana Vale Y entonces Claro Tenemos un mundo Que estamos muy en el hemisferio izquierdo Muy en el de intelectual Sesudo Que os contaba antes Vale Y entonces eso nos hace estar Pues muy Mediatizados Porque el mundo es lineal Pero cuando nosotros Regresionamos Nosotros podemos regresionar No Realmente Le llamamos regresión Porque Nuestra mentalidad lineal Nos explica Nos exige Explicarlo así Vamos a regresar Al pasado Pero realmente No regresamos A ningún lado Porque el tiempo No es lineal En el inconsciente No existe el tiempo En el inconsciente Existe la circularidad Te voy a poner un ejemplo De esta vida Para que lo entendáis Y luego ya me voy a A contar lo mejor De otras vidas Cuando yo Por ejemplo Si yo tengo una situación De Yo que sé Una situación Que conecto con algo traumático En esta vida ¿Vale? Porque hay Vive de un atentado O algo O algo Menos traumático Pero yo Conecto con algo traumático Porque tengo un enfrentamiento Con una amiga O con una pareja O con lo que sea Nos duele Entramos en el trauma Tocamos con el trauma Porque en realidad En el inconsciente No existe el tiempo Y dentro de nosotros Hay una niña Que se la está tocando Y aunque yo tenga 51 años Que tengo ahora Si yo tengo un problema Con una amiga Que me hace algo O que yo vivo algo Que a mí Me toca un montón Ese algo Que a mí me toca un montón Es porque Dentro de mí Me está tocando A una niña De 8 años O a una niña De 3 años Que es la que vivió el trauma Y que se está Destinificando ahora A los 51 Y uno con otra persona Entonces Si yo Si fuera lineal El inconsciente Yo no conectaría Con esa niña De 3 o de 4 años O de 8 años O de 5 años Entonces con las vidas pasadas Pasa igual O incluso más ¿Vale? Nosotros El tiempo es circular Y nosotros Cuando vamos a vidas pasadas Lo que hacemos es Ir A otra vida Pero que está sucediendo Aquí y ahora Todo ocurre aquí Y ahora Es decir Yo a la vez Que estoy haciendo La entrevista contigo Me estoy muriendo En la edad media Pero a la vez Estoy en el renacimiento Pariendo Pero a la vez Estoy en Pleiades Haciéndome La función que yo haga A lo mejor Dando un curso O a lo mejor Quizás estoy recibiendo Una formación en Sirio Quizás estoy también A la vez En las guerras A la vez estoy En las guerras de Orión Que están ocurriendo También aquí y ahora Pero a lo mejor También estoy en el futuro De la nueva tierra Que ya está creada En la nueva línea De tiempo A la que vamos De la ascensión De la tierra Sí Pero es que a la vez Estoy en clase A los siete años Aprendiendo a leer Y a escribir Y a la vez Estoy en el recreo Peleándome con una niña Que es la que hace Que yo luego Tenga problemas Y me peleo Con una niña Con una persona O una amiga En la actualidad Es decir Yo estoy En un tiempo circular Todo está ocurriendo A la vez Pero ¿Qué pasa? Que como Para vivir esta vida dual En la que vivimos Con el ego Y la experiencia dual Que hemos elegido Encarnarnos en la tierra No puedo tener Todas esas visiones Porque me volvería Tarumba Entonces ¿Qué hace la conciencia? Centrarme En la entrevista Con Paloma Claro Y no centrarme En nada más Cuando hago una regresión Lo que hago Es centrarme En esa vida Que he tenido En otro momento ¿Vale? Lo que pasa es que Estoy más descentrada ¿Por qué? Porque también Mi conciencia Está aquí y ahora Y que estoy tumbada Que eso es lo que te contaba Antes Que era la sensación De irrealidad Claro Muy bien explicado Me ha encantado Pues Ya nos has explicado Un poco todo Yo creo Más o menos Sí Sí Yo creo que estaría bien Hacer alguna tirada Para que la gente Lo vaya viendo Y entendiendo Pues muy bien Hago una tirada ¿Qué quieres preguntar Palomilla? Bueno Pues No sé Por mi futuro Bueno Pero a ver Dime algo más concreto Por mi futuro Suena muy pitonista Vale Futuro Como regresionista Por ejemplo Como terapeuta Transpersonal Sí Mi consteladora Mi consteladora Sí Muy bien Vale Tenemos Hay muchas tiradas Vale Podemos hacer un montón De tiradas Podemos hacer Tiradas de una carta Y ya está Si quieres Te saco una carta Sola Vale Sin pregunta Y luego te hago Una tirada De presente Pasado Y futuro También Por ejemplo Se pueden hacer Tiradas de chakras También Para ver Cómo son tus chakras Se pueden hacer Una tirada De Qué vidas Qué vidas pasadas Si estás con una persona Qué vida Qué vida pasada Tienes con ella ¿Sabes? O sea Se pueden hacer Muchos tipos En el libro Contamos muchos tipos De tiradas Pero bueno Yo te hago una Si quieres Haces Una carta De En qué vida Estoy vibrando Ahora mismo Y luego preguntamos Lo del futuro ¿La vas a sacar tú O la saco yo? Tú Lo que yo quieras Yo las tengo aquí Lo que tú quieras Lo que tú me digas Bueno Pues venga Sácalas tú La saco yo por ti Mira Me pones las manos ¿Vale? Que yo las tengo que ver ¿Vale? ¿Qué? ¿En qué vidas En qué vida Tú lo formulas tú? ¿En qué vida Estoy vibrando Ahora mismo? ¿En qué vida Estoy vibrando Ahora mismo? Vale ¿En qué vida Está vibrando Palón Ahora mismo? En esta A ver Ala, ala, ala Qué bonita En los pueblos crísticos Guau Me ha encantado Claro No me extraña Está súper Está súper bonita La imagen No sé si se ve bien Sí Aquí Preciosa Preciosa Pues Si estás vibrando En los pueblos crísticos Ahora mismo Lo que Bueno También es normal La entrevista Es muy de los pueblos crísticos En el sentido De que Tú El trabajo Que tú haces Como periodista También O sea Como divulgadora En tu En tu colaboración Con Gerardo Bellman En realidad Tú estás Facilitando O sea Estás poniendo Una semilla de luz Para que vaya A todas partes O sea Para ayudar A toda la gente Entonces Estás siendo Los pueblos hopis O sea Perdón Los indios hopis Los pueblos El pueblo esenio Los celtas O sea Estás siendo Pues todos esos pueblos Que vinieron A plantar Una semilla En la tierra Y que lo que les pasó Es que fueron perseguidos Y fueron incomprendidos También Y pasaron Los cátaros Por ejemplo Los pobres Mira Más que tú sabes De los cátaros Que te cuenten a ti ¿No? Sí, sí Que me cuentes Que me cuentes Que te caigan Un rayo y todo Madre mía Con los cátaros Sí Pues Pues estás Tú En tu labor Aparte de que has venido Tú has estado Con muchos de esos pueblos Seguro Vamos Digo que sí Que seguro En otras vidas Es que tú En estos momentos Con la labor Que tú estás haciendo Estás haciendo Estás retomando A los pueblos crísticos Entonces pues Ya está O sea Es la semilla De Cristo La semilla Del 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 amor De la De la igualdad De la Del De compartir De la paz De vivir felices Pero sin guerra Sin conflicto Sin paz Compartiendo Eso es el espíritu De los pueblos crísticos Entonces pues Eso es lo que haces tú Entonces está Claro que estás vibrando En esos O sea Muy buena carta Vale Y entonces ahora Ahora tú quieres preguntar Sobre tu futuro Entonces si vamos a preguntar Sobre tu futuro Voy a coger la carta De los pueblos crísticos Para 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 No Bueno sí Me hago Me dice que sí Que yo haces cambio de opinión No Sí Pues no Venga Pues sí A ver Donde la tengo La carta De los pueblos crísticos Aquí Vale Entonces De ahí partes Vale Ese es tu presente Vale Entonces ahora vamos a ver Cuál es tu pasado Y cuál es tu futuro El pasado de Palom Sin vista Como terapeuta ¿Podrías Podrías A lo mejor Enfocar un poquito A las cartas Para que vea La gente Como es Entonces ahora Ponme las manos Paloma Recuerda A la canción De Sara Guillermo De los chakras Tu pasado Es tu pasado Bueno Tu pasado Te sale La piratería Los barcos Es la piratería Es que ha sido Un poco Piratilla Aquí como yo Qué graciosa Así que te has Te has pirado Un poco Con Seductora Y Viviendo Y solamente Aventuras Entonces De ese pasado Vienes Ahora Luego El presente Los pueblos crísticos Y vamos Y vamos a ver A qué futuro Vas A qué futuro Vas Como terapeuta Baja un poquito La imagen Que lo veamos Las cartas Otra vez Pero bueno Vale Pero yo Ya la tengo Vale Ya la tienes Vale Voy a los celtas Vas a los celtas Que es Las celtas Soy Claro Pero es la sanación Desde tu ser Desde el ser que eres Con lo cual Guay O sea Es una carta de sanadora Entonces Lo que te viene a decir Es que En tiempos anteriores Has estado más Haciendo muchas cosas Que eso Para mí Eso es Los piratas Bueno Los piratas Si nos me pongo En otras vidas Sería que Que vienes de vidas Donde has estado huyendo De lo emocional Vale Porque no Porque no querías Entrar en tu dolor profundo Vale Eso serían los piratas A nivel simbólico Como si es una vida anterior Pero si estamos hablando De esta vida De tu pasado De esta vida Que Quiere decirte Que como terapeuta Has estado haciendo Muchas cosas Probando Picoteando De aquí De allá Vale Que ahora estás Centradísima En los pueblos crísticos Sembrando Una semilla de paz Y amor De compartir Y de Sabes Y de estar Y de También de darle Mucha importancia Al grupo Para ti Ya no estás Huyendo Ya no estás Como decepcionada Del mundo Y huyendo Estás Asentada A tierra Hay raíces Aquí Con un grupo De personas Con las que Te sientes en casa Y que también Son crísticos Como tú Y que estás Sembrando Una semilla Que después Florecerá En tiempos Futuros Y vas A los celtas Que es una sanadora Que es una cristalización De la sanadora Con todo lo que has aprendido En tu vida Hasta ahora Muy bonito Muy bonito Oye Muy bueno Pues sí Pues me he arriesgado Me he arriesgado Me he arriesgado Claro 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 que sí Y ahora ¿Qué podríamos Seguir haciendo? ¿Otra tirada Diferente? Pues Vale Vamos a hacer ¿Quieres que hagamos ¿Quieres que veamos De qué vidas Venimos tú y yo Palomilla? Vale Genial Venga Vale Pues Ponme Ponme las manos ¿Vale? Vamos a sacar dos Una de que De qué vida ¿Qué vidas Tienes tú conmigo? ¿Qué vida yo tengo yo contigo? ¿Vale? Que es ¿Qué he aprendido yo contigo? ¿Qué has aprendido tú conmigo? Vale La tuya Luego yo la mía Vale Lo pongo Lo enfoco ¿Qué hemos aprendido En otras vidas Paloma y yo? ¿De qué vidas Venimos Paloma y yo? Ya puedes bajar las manos Vale Para alguien que sepa leer Las manos bien Vamos Me las ha visto ya Perfectamente Y esta de América Independencia americana Guau Bueno Ahora lo voy a ver Voy a sacar la mía Contigo La tuya conmigo Bueno Ya sabes que yo En Oriente Muchísimo Nena Nena Vamos Vale Vale Pues mira A ver Tendría que hacer dos lecturas De vidas pasadas Y también de esta vida O sea Conectado ¿Vale? Porque todo Lo que sí que quiero aclarar Es que todo 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 Nos habla de esta vida Hablamos de vidas pasadas Pero nos está hablando De la vida presente Y de lo que pasa En esta vida Estamos preguntando Qué relación tenemos De otras vidas Para lo mayor Entonces Nos habla En realidad De otras vidas Pero eso no nos habla De esta vida Es simbólico De esta vida Vale Entonces La independencia americana Que este es Abraham Lincoln Vale ¿No es Abraham Lincoln? Sí, creo que sí Bueno La independencia americana Para mí Lo que nos está Queriendo decir Es que O sea Si es la carta Que tú has sacado Para mí Es que Yo te he ayudado A ser independiente De alguna manera Es como que tú Te has independizado O sea No No O sea La relación Que tenemos Es como que No es porque No fueras independiente Antes Pero es como que tú Has adquirido Como tu Tu propio Criterio Interior De alguna manera Tu propia autoridad Para entender las cosas No sé si lo entiendes Es como que te has Independecido Porque Es un país Que es una colonia De Inglaterra Pero que luego Llega a ser muy grande América Estados Unidos Estados Unidos Es muy grande Se basa además La carta Constitucional De Estados Unidos Se basa en la Revolución Francesa Que es más o menos Por esa época La independencia La independencia americana Es más tarde La revolución francesa Es anterior Pero Porque la independencia Americana Es 1800 Algo Y la independencia Y la revolución Francesa Es 1789 Entonces La independencia Americana O sea Se independizan De Inglaterra Tienen su revolución Y se convierte En un país Inmenso Grandísimo Que luego Es líder Es un líder A nivel Es una potencia Mundial Casi En el siglo XX Llega a ser la potencia Más grande Entonces es como que tú A través de los cursos Que has hecho De la escuela De De las días pasadas De lo que De nuestro contacto Juntas Es como que Tú Lo que has Es como adquirido Tu propia Has visto como Tu propia grandeza Y has adquirido Tu propia independencia Para ser El ser que tú eres Yo creo Es lo que te quiere decir La independencia americana Vale Y a mí Lo que me dicen Las geishas Vamos a ver Lo que me dicen Las geishas Las geishas Es muy concreto El tema De las geishas Bueno Las geishas Es la sacerdotisa Vale Es la Es el artículo De la sacerdotisa Son mujeres Que Que De alguna manera Es prostitución Vale Pero Está más vinculada A la prostitución Sagrada Que la prostitución Profana Vale Pero Son mujeres Que Vamos a Voy a leer Voy a leer El librito Para que me inspire Un poco Vale Aunque A ver Las gafas No lo No lo veo Por lo menos Por lo menos Las claves Hacer Hacer Botisa Prostituta Sagrada A través De la intimidad Transformar A otra persona Tradición Del sistema Tradición Del sistema Familiar Sexo Sin amor Esa sería La parte sombría Y pérdida De la Dignidad Y necesidad De valoración Bueno Pero yo Para mí Eso no No es En este caso No No Yo creo que Esto es lo que yo te he aportado a ti ¿No? Sí Lo que tú me has aportado a mí Claro Vale Pues debe ser Yo también pienso Que como yo he tenido tantas vidas En aquellos países Te enseñé De alguna forma A ser Mucho más amorosa Mucho más ¿Sabes? Claro Yo creo que Yo creo que A mí Lo que me has dado Es Me has hecho más femenina Exactamente Mis vidas contigo Me han aportado Un montón de amor Y me has Me has hecho ser más femenina Que yo soy más mental Y más masculina Más Acuariana Más rápida Sí Esa vida Esa vida Estoy más aportado a mí ¿Eh? Más zar Más ¿El qué? El zar Al zar Jai 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 Vale Sí 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 Tengo un montón de vidas En Rusia Y tengo 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 vidas De zar De De Pedro I Por lo menos De haber estado cerca De Pedro I El zar Tengo una parte Totalmente de zar De mucho liderazgo De mucha iniciativa Muy masculina Tengo un montón de vidas De hombre Pero sí es verdad Que quizás a mí Las vidas que yo he tenido De geisha Contigo Me has enseñado Me has enseñado a amar Me has enseñado a A ser más femenina Más 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 tranquila Más Pues sí Eso es lo que tú Me has aportado a mí Sí Y yo le he aportado Ser más Más reivindicativa Y más independiente Sí Más hombre Me cuadra Me cuadra Me cuadra Aunque yo también Era un poquito así Ya Pero vamos Sí, sí Me cuadra totalmente Pues eso Vamos a ver A dónde vamos Vale Ponme las manos Paloma A dónde vamos Con nuestra amistad A dónde vamos Con esta vida De Paloma Y María José Madre mía Me están viendo Las manos Pero bien Seguro que la gente Me está leyendo Bueno Pues Ponme a que te las lean Mira Vamos a Europa A bajada media Vamos a Una entrada de luz Muy grande A cristalizar Las dos Una entrada de luz Muy grande Para la Tierra Que es lo que es El momento En el que estamos ahora Porque en estos momentos Estamos en un momento Muy intenso Para la Tierra De muchísima oscuridad Aparentemente Pero no es verdad Hay una entrada de luz Muy grande Porque Vamos a una ascensión Planetaria Y hay un arca Sí El arca Sí El arca No lo sé Tiene 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 Mucha Enjuntia La cartita Sí Con los chakras En las vitrieras Claro Las vidrieras Con los chakras Es como la imagen De una iglesia Con un altar Con la cruz Y luego La luz que cae Desde arriba Desde arriba Es preciosa Entonces vamos a entrar Estamos sembrando la luz O sea Estamos yéndonos Hacia la ascensión Y entonces Vamos a A una entrada de luz Mucho más grande Para nosotras Para la Tierra Y estamos ahí Trabajando para ello Las dos A su manera Y en su camino Sí 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 Muy bonita Muchas gracias Gracias a ti Paloma Muchas gracias Pues ya está Si quieres algo más Yo creo Yo creo que lo dejamos aquí Creo que está todo Está todo muy bien explicado Y sobre todo Bueno pues Despedirnos de vosotros Que no creo que sea La última vez Y además Despedirnos de Gerardo Belma Que siempre tan amable Nos hace este Este rinconcito Despacio Para que yo pueda aportar Todo lo que Me venga Que sea importante Para vosotros Todo lo nuevo Y todo lo más bonito Que yo pueda aportaros Así que Muchas gracias Gracias María José Muchas gracias a ti Paloma Gracias a Gerardo Belma También Y bueno Sí Un besito muy fuerte A todas las personas Besito También Buenos días Tengáis todos Chao 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 Chao